Desde hace años he investigado maneras fáciles y sencillas para instalar shaders en Bedrock, pero a comparación de Java es una tarea sumamente complicada, digamos. Para instalarlos hay que hacer un montón de cosas que aunque son posibles, son realmente tediosas. Y aquí es donde entran los shaders de la tienda de Minecraft y pon mucha atención, porque esto evitará que te roben tu dinero, te lo prometo. Los mods y los shaders son dos de los aspectos que más llaman la atención de aquellos que disfrutamos de Minecraft constantemente. Esto acompañado de que la comunidad de jugadores de consolas es sumamente grande y la necesidad de mejoras gráficas en Bedrock lo es aún más. Todos queremos mejoras gráficas de Minecraft desde hace años, Mojang, por favor. Los desarrolladores de la tienda oficial notaron esto y nos ofrecen ciertas opciones que por lo que se ve en las portadas y descripciones parecen prometedoras, ¿no lo crees? De primera vista parece que sí, pues no, no lo valen. Son un asco, de verdad. Yo inocentemente compré uno de estos para que tú no caigas en esta estafa, por favor. Y de verdad notes que es un desperdicio de dinero. Pero entonces, ¿por qué hay algunos que cuestan hasta 5 dólares? ¿Qué traen? ¿Qué pasa cuando los abres? Pues vamos a ver. Al entrar es básicamente un mundo normal. Si miramos más a detalle podemos ver cambios en el pack de texturas. Sí, pero realmente lo importante de un shader claramente son las sombras. La iluminación. Pues no, no hay nada de eso aquí. El pack de texturas ni siquiera es desagradable. Puedo decir que está chistosito. Exploré varias zonas y cuevas para ver si había algún cambio o algún tipo de iluminación dinámica. Y no, solo es una simple textura. Ni siquiera en el Nether caminando por ahí la lava se veía rara. O mira el Int, por Dios, solo míralo. Y yo entiendo que si eres de consola y nunca has vivido la experiencia de los shaders puedas quizá, aunque lo dudo mucho, llegar a pensar que no está tan mal. Pero ¿qué tal si te muestro esto? Así es como se ve un verdadero shader. Mira la iluminación, los colores, el agua, las sombras. No me dirás que no notas la diferencia. Puedes caminar por ahí y parecerá como una película. Si a esto le agregas un pack de texturas realistas sería casi como estar en otro juego. Y esto es lo grave. Estas son las imágenes que usan para engañarte en la tienda de Minecraft. Toman shaders gratuitos como este. Crean un pack de texturas simplón y genérico y te lo venden por 5 dólares. Mira, Nether, esto sí es ambientación. La niebla te hace sentir verdadera inmersión. O el End, por Dios, es hermoso. No hay verdaderamente punto de comparación. No sé qué dice esto de Mojang o de Minecraft en general. Debería desde mi punto de vista haber un mejor control de calidad en cuanto a los contenidos que se ofrecen a las personas en la tienda oficial. Y si no, sería bueno que faciliten la instalación de shaders externos. Ya que están privando a una gran cantidad de jugadores de esto. Y muchos, incluyéndome, hemos caído en estas estafas de la tienda comprando contenidos que abrimos, vemos que es malo o aburrido o ambas, los cerramos y nunca más lo volvemos a abrir. Y así de fácil, adiós tu dinero. Y aunque esto es una realidad, tranquilo. También hay recursos muy, muy, muy buenos en la tienda de Minecraft. Por ejemplo, un pack de ambiente y animación increíble que se lanzó hace poco. Y que sí, realmente vale la pena. Y puedes conocerlo en este video de acá.